Este es un proyecto de inmunoterapia con células T-CAR para pacientes con cáncer, específicamente con linfoma. Las células T-CAR consisten en obtener las células T, los infecitos T del propio paciente y modificarlas genéticamente en el laboratorio para que expresen un receptor, es decir, una especie de antena que lo que hace es reconocer mucho mejor a las células tumorales y destruirlas con mayor intensidad y mayor facilidad. En este proyecto, íntegramente desarrollado en nuestra institución, lo que hemos hecho es desarrollar un CAR contra una proteína que es el CD30 que se expresa especialmente en dos tipos de linfomas, el linfoma de Hodgkin y un subtipo especial de linfoma no Hodgkin-T muy agresivo. La importancia es que es la primera vez en Europa que se desarrolla un ensayo de estas características y está centrado en pacientes, como digo, con linfoma de Hodgkin y con linfoma T CD30 positivos que no han respondido a ninguna de las terapias que habitualmente utilizamos para estos pacientes.